Del otro lado del mar Yo soy el que no puede parar de pensar En esa risa que está aquí dejaste Que tú me pongo libre Sos la melodía que voy a bailar Si no estuve en un pulso por el mar Quizás un día que pueda ser Te fuiste a vivir en Europa No pude hacer nada de 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 Europa